El presidente Russell M. Nelson nos exhortó a considerar de qué manera nuestra vida sería diferente si se nos quitara de repente el conocimiento que hemos obtenido del libro de Mormón. He reflexionado sobre su pregunta, como estoy seguro de que muchos de ustedes lo han hecho. He pensado en ello una y otra vez. Sin el libro de Mormón y su claridad en cuanto a la doctrina de Cristo y su sacrificio expiatorio, ¿dónde hallaría el solaz? La doctrina de Cristo que consiste en los principios y las ordenanzas salvadoras de la fe en Cristo, el arrepentimiento, el bautismo, el don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin, se enseña en numerosas ocasiones en todas las escrituras de la restauración, pero con un poder particular en el libro de Mormón. La doctrina comienza con la fe en Cristo y cada uno de sus elementos depende de la confianza en su sacrificio expiatorio. El presidente Nelson ha enseñado, el libro de Mormón brinda el entendimiento más pleno y autorizado acerca de la expiación de Jesucristo que se puede encontrar. Cuanto más comprendamos en cuanto al don supremo del Salvador, más llegaremos a saber en nuestra mente y corazón la realidad de la certeza del presidente Nelson de que las verdades del libro de Mormón tienen el poder para sanar, reconfortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar y animar nuestra alma. Una contribución vital y tranquilizadora que el libro de Mormón brinda a nuestra comprensión de la expiación del Salvador es su enseñanza de que el sacrificio de Cristo cumple con las demandas de la justicia. Alma explicó, Dios mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. El plan de misericordia del Padre, al que en las escrituras se le llama plan de felicidad o de salvación, no se podría llevar a cabo a menos que se satisficieran todas las demandas de la justicia. ¿Qué son las demandas de la justicia? Consideren la experiencia de Alma. Recordarán que cuando era joven, Alma procuró destruir la iglesia. Alma le dijo a su hijo el Amán que era atormentado con las penas del infierno porque en efecto había asesinado a muchos de los hijos de Dios, conduciéndolos a la destrucción. Alma le explicó a el Amán que por fin había sentido paz al concentrarse en lo que enseñó su Padre concerniente a la venida de Jesucristo para expiar los pecados del mundo. Alma, arrepentido, suplicó la misericordia de Cristo y después sintió gozo y alivio al darse cuenta de que Cristo había expiado sus pecados y pagado todo lo que la justicia requería. Pregunto de nuevo, ¿qué habría requerido de Alma la justicia? Él mismo enseñó, nada impuro puede heredar el reino de Dios. Parte del alivio de Alma debió haber sido que a menos que la misericordia intercediera, la justicia le hubiera impedido regresar a vivir con el Padre Celestial. ¿Se centraba el gozo de Alma en sí mismo, en que él mismo evitara el castigo y él pudiese regresar al Padre? Sabemos que a Alma lo atormentaba el pensar en aquellos a quienes había alejado de la verdad, pero Alma no podía sanar y restaurar a todos los que había alejado. Él mismo no podía asegurar de que se les fuera a dar una oportunidad justa de aprender la doctrina de Cristo y de ser bendecidos al vivir sus principios de gozo. No podía devolver la vida a quienes murieron aún cegados por su falsa enseñanza. El presidente Boyka Packer enseñó, la reflexión que rescató a Alma fue la siguiente, restaurar lo que no se puede restaurar, curar las heridas incurables, reparar lo que se ha quebrado y no tiene arreglo, es el propósito principal de la expiación de Cristo. La alegre verdad en la que Alma se concentró no era que él mismo podía ser limpio, sino también que aquellos a quienes había hecho daño podían ser rehabilitados y sanados. Años antes de que esta doctrina rescatara a Alma, el rey Benjamín había enseñado sobre la amplitud de la sanación que proveía el sacrificio expiatorio del Salvador. El rey Benjamín declaró que las alegres nuevas de gran gozo le fueron dadas por un ángel de Dios. Entre esas alegres nuevas se hallaba la verdad de que Cristo sufriría y moriría por nuestros pecados y errores para asegurar que descendiera un juicio justo sobre los hijos de los hombres. ¿Qué es lo que requiere un juicio justo? En el siguiente versículo, el rey Benjamín explicó que a fin de asegurar un juicio justo, la sangre del Salvador expió los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán y los de aquellos que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos o que han pecado por ignorancia. Enseñó que un juicio justo requería que la sangre de Cristo expiara los pecados de los niños pequeños. Esos pasajes de escritura enseñan una doctrina gloriosa. Por ser un don gratuito, el sacrificio expiatorio del Salvador sana a aquellos que pecan en la ignorancia y como expresó Jacob, a aquellos a quienes no se ha dado ninguna ley. La responsabilidad por el pecado depende de la luz que se nos haya dado y depende de nuestra capacidad para ejercer nuestro albedrío. Conocemos esta sanadora y reconfortante verdad gracias al libro de Mormón y otros libros canónicos de la restauración. Cuando se ha dado una ley y no somos ignorantes respecto a la voluntad de Dios, somos responsables. Tal como recalcó el rey Benjamín, hay de aquel que sabe que se está revelando contra Dios, porque a ninguno de estos viene la salvación, sino por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Estas son buenas nuevas de la doctrina de Cristo. El Salvador no sólo sana y restaura a los que pecan en la ignorancia, sino que también a los que pecan contra la luz. El Salvador se ofrece a sanarlos a condición de que se arrepientan y tengan fe en él. Alma debió haberse concentrado en ambas verdades. ¿Habría Alma sentido lo que él describe como intenso gozo si hubiera pensado que Cristo lo salvó a él, pero que dejó para siempre perjudicados a los que él había alejado de la verdad? No. A fin de que Alma pudiese sentir una paz total, aquellos a quienes hizo daño necesitaban la oportunidad de ser sanados. ¿Cómo podrían ellos, o aquellos a quienes podamos hacer daño, ser sanados? Aunque no comprendemos el proceso mediante el cual el sacrificio expiatorio del Salvador sana y restaura, sí sabemos que para garantizar un juicio justo, el Salvador despejará la maleza de la ignorancia y las espinas dolorosas del daño que hayan causado otras personas. Con esto, él asegura que a todos los hijos de Dios se les dará la oportunidad con una visión despejada de elegir seguirlo y aceptar el gran plan de felicidad. Son estas verdades las que le habrían traído paz a Alma, y estas verdades deberían traernos mucha paz. Como hombres y mujeres naturales, todos nos topamos o chocamos unos con otros y nos hacemos daño. Como cualquier padre o madre puede testificar, el dolor relacionado con nuestros errores no es el miedo a nuestro castigo, sino el temor de que hayamos limitado la alegría de los hijos o de alguna forma les hayamos impedido ver y comprender la verdad. La promesa del sacrificio del Salvador es que en lo que respecta a los errores que cometemos como padres, él exime de culpa a nuestros hijos y promete que los sanará. E incluso cuando hayan pecado contra la luz, como todos lo hacemos, su brazo de misericordia está extendido y él los redimirá si tan solo lo miran a él y viven. Aunque el Salvador tiene el poder de reparar lo que no podemos arreglar, nos manda que hagamos todo lo posible para que la restitución forme parte de nuestro arrepentimiento. Nuestros pecados y errores desplazan no solo nuestra relación con Dios, sino nuestra relación con los demás. Nuestros esfuerzos para sanar y restaurar pueden ser tan sencillos como una disculpa, pero otras veces la restitución puede tomar años de humilde esfuerzo. En el caso de muchos de nuestros pecados y errores, no podemos sanar por completo a los que hemos herido. La promesa de paz del libro de Mormón y del evangelio restaurado es que el Salvador reparará todo lo que hayamos roto y nos reparará a nosotros si nos volvemos a él con fe y nos arrepentimos del daño que hayamos causado. Él ofrece ambos dones porque nos ama a todos con amor perfecto y porque se ha comprometido a garantizar un juicio.